Bueno, Diego y Carla, estamos aquí, estamos bajo la lluvia para hablar con los bomberos. Yo les dije, muchachos, vamos a ponernos bajo techo, pero me dijeron algo lógico, estamos acostumbrados al agua, estamos acostumbrados. Que vengan acá que Carla está en llamas. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto que estén aquí, bueno, más de hablar de bomberos. Y es cierto, cuando las inclemencias climáticas están, los bomberos siempre están en la calle, así que estamos acostumbrados a mojar. Yo en este caso estoy en reserva, pero la actividad con el ciudadano... Vamos a ver un poquito para acá, porque primero hablar con Fernando, porque les quiero contar una historia muy particular, una historia que tiene que ver con la vida de los bomberos, a los cuales estamos rindiendo un homenaje, porque los bomberos voluntarios tienen una vida muy particular. ¿Cómo es la vida de un bombero voluntario? Es como la vida normal y corriente que tiene cualquier ciudadano, y nosotros estamos las 24 horas abocados a que si alguien nos necesita, tenemos que acudir al llamado y obviamente dejamos el trabajo, la familia... Para ver si entiendo bien, ustedes tienen un trabajo, ¿sí? Sí. Trabajan, y a su vez son bomberos voluntarios, suena la sirena y hay que largar lo que sea. Lo que sea. O sea que estás condicionado con tu trabajo, de cierta manera. Sí, sí, seguramente, gracias a Dios, siempre la gente, los patrones nos apoyan en esto también, es una cuestión de un granito de arena cada uno que pongamos, y bueno, a veces salimos y no sabemos a qué hora volvemos, cuándo volvemos. ¿Bombero voluntario cobra un sueldo? No, no. Nada. Nada, nada. Ustedes arriesgan su vida, su tiempo, un montón de cosas más para ayudar. Sí, es así, lo hacemos todo a pulmón, como lo hace cualquier bombero voluntario, y la mejor paga que tenemos es a veces un apretón de mano, un abrazo, un gracias, eso es todo y a nosotros nos reconforta mucho hacerlo así. Claro. ¿Todos ustedes son bomberos voluntarios? Sí, tenemos integrantes del cuerpo de reserva. Yo quería preguntarte por Gustavo, que está aquí al lado. Gustavo es el de más experiencia, el hombre mayor. Cuéntame un poco de la vida, Gustavo. Bueno, lo tuvimos como jefe de cuerpo activo hasta el año 2006, si más no recuerdo, durante alrededor de 20 años, fue el jefe del cuerpo de bomberos. Bueno, acá tenemos al comandante Delicio, que lo sucedió también, luego el comandante Maurio, y ahora en este momento estoy a cargo yo, con el segundo jefe de Mingueti. Bueno, y todos, somos todos compañeros, a veces es una cuestión de jerarquía, de organización, pero en realidad somos todos compañeros y en la emergencia somos todos iguales, somos todos uno. Sí, Diego, te escucho. Decía recién, en la emergencia somos todos iguales, pero imagino que en el día a día no son todos iguales. ¿Qué significa ser bombero voluntario en Pila? ¿Qué pasa con los vecinos, con los amigos? ¿Qué les devuelven? A ver, Gustavo. Sí, no, realmente somos uno más de esta familiar ciudad de Pila, porque es una estancia grande, nosotros estamos alrededor de 4.000 habitantes, y el apoyo que tenemos de la ciudadanía toda es inconmensurable, están todos los días, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque esta institución, a pesar de que, bueno, hay una ley nacional y una ley provincial, que es la 1917, los fondos casi en su totalidad salen del ciudadano común aquí de Pila, que a veces nos da tanto cariño y tanto amor que uno, con toda la pobreza que tiene, algunos salen con la monedita y también colaboran con los bomberos cuando se da la vueltita con la autobomba o con la ambulancia, porque en realidad todos los elementos de emergencia cuestan muchísimo dinero, y si no los tenemos no podemos brindar el servicio. Y hoy se ha acabado el bombero tira agua simplemente, nosotros hoy por hoy tenemos que estar sumamente capacitados para trabajar sobre sustancias peligrosas, y hoy por hoy en lo que es accidentología, nosotros tenemos que saber cómo operar y cómo trabajar y cómo no causarle daño a toda esa persona que está en el suelo accidentado, llevarlo, estabilizarlo como corresponde, y dentro de la hora dorada que se llama, llegarlo al centro de complejidad más cercano, que aquí en Pila a veces tenemos que hacer 100 kilómetros dentro del mismo distrito para poder llegar al lugar del accidente. Bien, Gustavo, y aparte en un lugar que está muy cerca de la ruta, en un lugar que está en un lugar cerca y propenso para accidentes. Totalmente, nosotros tenemos ruta provincial 29, ruta provincial 41, ruta provincial 57, 850 kilómetros camino tierra, río salado, canal 9, canal 12, y lo que hace a la vera de los diferentes sistemas hídricos. Así que es una situación que se da con muchas inundaciones, y por eso lo decimos, que el bombero, en este caso este viejo jefe, ya que está en la reserva, lo conoce por aire, por agua y por tierra. Viejos son los trapos, hombre, gracias. Dicen los papel nonos que los papel nonos decían los viejos son los trapos, pero como bombero viejo. Bueno, gracias a todos por haber venido, gracias y muchas gracias por la tarea y las labores que hacen. También una señorita, venga aquí a mi lado, venga así, también sale. Bueno, gracias a todos. Amigos, volvemos con ustedes, regresamos a Buenos Aires, esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo, está diluviando directamente. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias.